Valladolid inerja en ese orden en la línea de meta en el 4 por 100 y qué difícil es esta prueba. Ahí tenemos de nuevo a Belén Montagut, atleta de Valencia Sports. La cesta, Valenciana, el mismo quiere sumar para ganar también el 4 por 100. Entonces realmente influye mucho la confianza que tengan entre sí las atletas. Qué tiempo y vamos a ver quién es la segunda clasificada entrando en segunda.